qué tal buenas y soleadas tardes bienvenidos a su sección favorita no solo soy bebedor socio en esta ocasión haremos un cóctel que se llama catamarán es un cóctel basado en ginebra y son de los que se consideran los clásicos modernos vamos a darle vamos a ocupar 2 onzas o 60 mililitros de ginebra 40 y aquí van 20 más vamos a poner ahora el jugo de toroja 20 mililitros seguimos con 15 mililitros de aperol vamos a poner 15 mililitros de jugo recién exprimido de limón vamos a poner crema de coco vamos a ponerle 15 mililitros también y vamos a finalizar con jarabe de almendras vamos a ponerle 10 mililitros de este una vez que tenemos todo vamos a ponerle un poco de hielo y a mezclar se resbala vamos a filtrar bien y ahí tienen su catamarano salud muy sabroso